Música Gracias amigos por seguir con nosotros aquí en Buenos Días Latino y a continuación vamos a entrar al mundo de la moda y este pasado domingo las estrellas más grandes de Hollywood desfilaron por la alfombra roja con mucho prestigio y fashion ahora vamos a verlo y vamos a ver lo que nos dice nuestra experta Judy Álvarez Check it out El domingo se culminó el evento más desesperado de la temporada de premios las estrellas lucieron más brillantes y bellos que nunca durante los Academy Awards Fue muy difícil escoger entre tantos pero comencemos con las parejas That Wowed Us Faith Hill y Tim McGraw están a la moda 100% con un estilo muy polido y moderno for these country stars Altistas John Legend y su esposa modelo Chrissy Teigen llevaron puesto diseñadores de alta moda con el tuxilo de Gucci y el vestido de Zouar Marat that looked stunning on Mrs. Legend Newly Weds Adam Levine y esposa modelo Beaudi Prinslow llevaron un estilo muy chic vestidos los dos de Armani Privé Presentador de la noche David Berka y su compañero Neil Patrick look on point mezclando un traje color gris con uno más clásico Me gustó que no hicieron algo muy matchy matchy But now let's get down to business Les comparto mis mejores vestidas de la noche Rosamund Pike llevó este traje rojo de Givenchy Hot Couture perfecta de pieza a cabeza Una noche extraordinaria para Julianne Moore No solamente era una de las mejores vestidas sino también ganó el Oscar por Mejor Actriz Ganador de Mejor Actor Eddie Redmayne was also el ganador de Mejor Vestidos de los Galanes en este tuxedo azul We love our Jennifer Lopez pero les aseguro que nunca la han visto como aquí en este vestido de Ellie Saab Truly enchanted As always Reese Witherspoon entra en la lista con este traje blanco y negro de Tom Ford An amazing red carpet season para la actriz Otra Latina with a new mommy Zoe Saldana al fin nos muestra su figura después post baby en este vestido de Versace Emma Stone hermosa con su elegancia stung us con este color verde amarillo de Ellie Saab As always siempre tenemos que tener el momento del vestido verde y este año se lo damos a Scarlett Johansson Vestida de Versace only she could pull this off Aquí está la creme de la creme de este Oscars 2015 Siempre trayendo lo último de la moda regresamos con más ¿Qué te parecieron Clara? ¿Cuál te gustó para comprártelo? No, el de Scarlett Johansson, me encantó, me gustó mucho el de Emma Thompson Igualmente y aunque no me fijé muy bien ¿Y el de Jailo? El de Jailo parece que se le olvidó quitarse la dormilona y salió con la dormilona para afuera porque era hasta del mismo color de la piel de Jailo, o sea no era algo que se le atacaba Quizás a mí por el color de mi piel tampoco me luzca bien Pero esto era el tipo de color, no estaba, Jailo siempre se ha caracterizado por ser muy exuberante, muy exótica a la hora de salir con su vestido Pero este no es el que más la favorecía ahí Yo creo que ella ya ha creado Y no es envidia No, ella ha creado como una costumbre ya de que ella siempre va a enseñar algo aquí arriba Entonces cada vez que hay una premiación, bueno atrás no, fíjate, no le enseña tanto Pero cuando hay una premiación de eso ella siempre viene muy con un escote bien pronunciado ¿Tiene con qué? ¿Tiene con qué? No, por supuesto, entonces dijo tengo que hacer algo porque tengo que de alguna forma creativa superar lo que he hecho anteriormente Bueno, me encantó Reese Witherspoon, me parece que estaba súper elegante, muy sobria y muy ella También otra de las que aunque no estaba aquí no la mostraron mucho fue Dakota, Dakota Johnson y Melanie Griffith que estuvieron juntas Y creo que la pasaron bastante bien Le preguntaron Estaban bien bonitas Le estaba preguntando a Melanie Griffith si había visto la película de Dakota y ella dijo no, ni la quiero ver tampoco ¿Por qué? Porque la hija estaba ahí En Fifty Shades of Great, ella es la que hace más erótica Una película muy erótica para la mamá Para la mamá, mira, oye Para ver a su hija en ese tipo de situaciones Melanie Griffith tiene más kilometraje que ese Bueno, yo sé, pero nadie le gusta ver a su hija haciendo ese tipo de... Imagínate tú, no me parece Pero bueno, así todo, estuvo interesante yo creo Y nada, pues vamos a ver qué es lo próximo que nos prepara Yuri Bueno, pues a continuación señores, escuchen las buenas noticias Que nos tiene también nuestro asesor financiero Si usted está buscando comprar vivienda, adelante Ya está aprobado A partir de enero 26 El seguro de préstamo hipotecario Private Money Insurance Que usted paga O que va a pagar En su pago mensual Si usted proyecta comprar casa Va a ser menor Ya el gobierno aprobó De que el seguro hipotecario Pasará a ser De un 1.35% Del valor de la casa A un 0.85% ¿Qué significa eso? Si usted está próximo a comprar una propiedad Garantizada Con un préstamo garantizado Por el gobierno federal El seguro hipotecario que usted paga Para proteger al banco En caso de que usted Incumpla sus pagos Va a ser mucho más económico De un 1.35% A un 0.85% Beneficio para aquellas personas Que están próximas a comprar vivienda A través de un préstamo garantizado Por el gobierno federal Gracias a César Berrotelán Ya sabe que los intereses Continúan bastante bajos Y quizás es una muy buena oportunidad Para que compren su vivienda Si ese es el sueño americano Momentos señores De irnos a una pausa Pero ustedes no se vayan Porque regresamos con lo último De las noticias Y lo mejor de los deportes Aquí en Buenos Días Latino No, no te vayas Buenos días Latino El show número uno Ya va a empezar Prendelo Prendelo Tú latina Yo latino Everybody Todo el mundo conmigo Tchau